¿Pero qué pasa familia? ¿Cómo estamos? En este video les voy a enseñar un mod de Jojos No sé si conozcan ese anime, pero la verdad es que está muy muy bonito Y no lo he visto completo, pero bueno En fin chicos, simplemente les voy a enseñar este mod que nos agrega una aventura en Jojo Espero que les guste y comencemos Primero que nada, lo que van a notar más será este tipo de estructuras en su mundo Las cuales aparecerían aleatoriamente en donde ustedes estén Así que tengan mucho cuidado si están cerca de su casa porque los va a destruir Simplemente ustedes, no sé, hagan este mundo para aventuras ¿Qué? ¿Estás retándome? Aquí tenemos un botón el cual va a lanzar como tipo dinamita o explosiones Y bueno, hay que tener muchísimo cuidado porque una de ellas nos va a dar directamente a nosotros También tendremos este tipo de trampas, así que hay que tener cuidado Porque nos lanzan una flecha de veneno y la otra de daño Así que sí, está muy muy peligroso, así que tengan cuidado Y la verdad es que las pueden recoger y usarlas ustedes mismos ¡Qué buen servicio! Y está muy muy bello También este cofre está chetadillo ya que tenemos 6 ojos de ender, un totem de inmortalidad Y el ítem huo, el cual este ítem nos va a servir más adelante y les voy a enseñar más adelante También tendremos otra particularidad de la chat y comandos El cual se puede silenciar e igualmente tendremos este tipo de tabulador Que sería como Minecraft Java o de PC Y también tendremos estas flechitas las cuales nos servirán para hacer los comandos anteriores que hayamos colocado Las cuales pues están muy muy bien porque algunas veces nos tardaban mucho en escoger Y otra cosa que vamos a notar será este Sumondio El cual sería como que el dios de los... ¿De Jojo? No sé Simplemente lo colocamos y como ven se nos suena una musiquita la cual tiene un poco de copyright en este video Así que vamos a quitar toda la música y todo el volumen de este video Lo siento pero es que si no YouTube me cancela completamente el video ¡No puedo argumentar nada ante esa lógica! Y a la hora de entrar como ven tenemos dos tipos de puertas Las cuales nos guían al mismo lugar Así que no sé, no tienen sentido esas puertas Y aquí tendremos al dios o al señor Jojo El cual nos tendremos que enfrentar a él La verdad es que su animación de correr y las cosas que hacen están muy muy bellas Aquí como ven tenemos cofres El cual nos da poción de visión nocturna Y la verdad es que estamos en una catedral viendo a este señor trepando Y estamos aquí reunidos todos Pero bueno, es una locura mía ¡Ya me estoy poniendo nervioso! Aquí también tendremos otro tipo de puertas Que la verdad aquí tenemos unas decoraciones Bastante bastante bellas con alfombras Y un tipo de materiales bastante bellos También tendremos arbolitos por acá Y un cofre el cual no tiene absolutamente nada Igualmente tendremos una camisima No sé quién cabe aquí Ni yo entro ahí Y tendremos también este tipo de escritura random También tendremos otro tipo de puerta La cual no abrí en este video Pero ustedes véanlo Porque se los dejaré en la descripción También tendremos este lugar El cual decía que no abriéramos Pero la verdad es que a mí me la pela Así que bueno, simplemente bajamos por acá Y como ven llegamos al área Donde estaré estas cosas El ítem 2 jugo También en todos los cofres Tendremos los ítem jugo 2 Y un papelito el cual no sirve para nada A la hora de colocarnos el jugo O este tipo de ballesta o flecha La verdad es que esto nos va a dar un jojo Para nosotros No sé si sean jojos o si sean jijis Pero la verdad es que nos daría este personaje El cual nos va a defender Si es que nos agachamos Y va a golpear bastante, bastante rapidísimo Una cosa más chicos Es que estábamos en creativo Y nos terminamos muriendo No sé por qué Si estábamos en creativo Pero en fin chicos Aquí con este jojo Si es que no lo queremos También tendremos este stand El cual nos va a quitar por completo el jojo Y también nos va a este ítem El cual nos va a dar el tiempo normal También tendremos estos camiones Que la verdad es que no sé por qué Pero todo explota No sé si sea del anime O si sea de Minecraft Bedrock O el mod Pero bueno Todo explota aquí en este mod Así que bueno También tendremos esta florecita La cual obviamente explota Así que no hay mucha diferencia También tendremos esta arma Que igualmente Disculpenme si es que no están escuchando los sonidos Pero aquí chicos Ya se quitó la musiquita Y podremos escuchar los sonidos de las armas Como ven está muy muy buena esta arma Y hace mucho daño También tendremos esta Que ya se las había explicado Pero aquí con sonido Y como ven Si que mata a los mobs También tendremos este No sé El láser de amarillo De Overpower Drive El cual nos va a servir Para picar bastante bastante rápido Y la verdad Se consigue muy muy fácil Ya saben que En las mazmorras Nos encontramos un ítem El cual les voy a enseñar Para que funciona Aquí también tendremos Este ítem azulito Y bueno La verdad es que está muy chido Y otra cosa Con este señorito Con el ítem que encontramos En la mazmorra Vamos a conseguir este ítem Y bueno Como ven ya estamos En supervivencia Y es infinito Así que podrán taladrar Las veces que ustedes quieran Otra cosa chicos Vamos a meternos A pelear en supervivencia Con armadura de diamante Y una pechera de netherite Para no vernos tan cutres Y nos ponemos A este pequeñín El cual nos va a ayudar A golpear bastante rápido Así que simplemente Nos vamos a meter Y como ven aquí estamos Vamos a escoger Otro personaje Porque la verdad es que Este Ni lo conozco Ni me lo sé Este la verdad es que Está muy muy bueno Y podemos escoger otro Pero algunas veces Es que no nos los da Así que bueno Simplemente eso chicos Aquí con esta pistolota Que como ven Estamos matando a Dio Y bueno Vamos a estarle Disparando un poco Porque la verdad es que Nos lanza enderpearl Y no nos atiene Con ninguna Así que con esta arma Que sería La perfecta Bueno La arma perfecta Nos empezamos a matar Y se transforma Con esta transformación La verdad es que Nos trae unos vindicators O unos señores Los cuales Si nos Empiezan a atacar Y nos destrozan Aquí empezamos a matar Y a morir Y a morir Y nuevamente A morir No me parece Que este chico Sea muy listo Si la verdad es que Está muy chetado Si es que no tienen Armadura Los va a matar Muy muy fácil Y por fin Lo matamos Y dice Imposible Y yo soy el dios Tranquilo Tampoco lo entendí A la primera La verdad es que Este señor Se molestó A la hora de matarlo Y nos deja Un poquito De bloques De diamante Bloques De esmeralda Al igual que Muchísimas cabezas Que nos servirán Para decoración O para decir Que acabamos De ganar la aventura Espero que les haya gustado Muchísimo este video Y como ven Aquí tenemos Otro tipo de jojo Y la verdad es que Tendremos muchísimos Muchísimos de estos Así que bueno Espero que les haya gustado El link de la descarga En la descripción Sin nada más que decir Ahora si me despido Si llegaste hasta este punto Del video Comenta Que parte más te gustó Adiós